vamos a grabar un vídeo en la zona que menos desperdicio tiempo que es una subida del 12 más o menos la ciudad de can ribas y no me penaliza tanto como si en plano dejo de correr aquí por cuando me saldrá un poquito más lento en vez de ir a 8 por hora pues iré a 5 o 6 por hora pero bueno vamos al tema muy importante este vídeo os sugiero que investigue en otros vídeos de otra gente que investigue es página web que investigue es información de este tema sobre sobre entrenamiento rango cardíaco es muy importante tener un poco claro para no incurrir en excesos que bien queda dicho es donde vamos el tema vamos al tema a ver para no sobre entrenarte o para saber si estás sobre entrenado tienes que saber un poquito cuál es tu rango en reposo tu frecuencia digamos en reposo tu frecuencia cardíaca como yo creo que es una manera buena pues bueno si puedes tener una cama lo ideal es en una cama no habiendo dormido toda la noche porque entonces cambia la cosa ya un poco digamos hay como una ayuda porque vienes de estar durmiendo no sería tan real pero bueno sí que reposarte por ejemplo a ver la tele ver la tele enfrente acostado en la cama levantas un poquito el respaldo la almohada la pones un poquito alta para que puedas estar un poquito de subiendo la tele un poco cómodo no levantado pero que estés un poco recostado casi tumbado vale su manera que yo creo que está bastante bien para medirlo en un sofá pues tumbado en un sofá también es una buena manera vale todo lo primero que tú tienes que saber cuando por ejemplo cuando tú ya por ejemplo 5 6 7 días sin entrenar una cosa así pero has venido de una temporada de entrenar ojo digamos que tiene buen nivel pero por circunstancias las que sea una lesión por lo que sea lleva varios días por lo menos cinco días sin entrenar tú te coges y te mira las pulsaciones en reposo no miréis al récord hostias que me ha marcado 37 en un momento dado no si te marca 40 son 40 en un momento dado 37 bueno pero además son 40 porque es que contar a las 40 no a las 37 37 hay que mirar las normales vale entonces imaginemos que son 40 45 50 las que sea esas pulsaciones tú acuérdate te las anotas para saberlo y si no pues ya nos acordamos entonces luego tú vas entrenando eso para saberlo solo para saberlo luego tú vas entrenando normalmente en tu día a día vale entonces tú vas haciendo una sesión otra sesión descansa una sesión otra sesión descansas vas variando no sesiones largas de todo bueno llegar el momento en que cuando tú acumulas cierta carga decir mete una sesión de tal intensidad otra sesión descanso otra vez y otra vez y otra versión boom hay un momento en que el corazón digamos lo vamos castigando le vamos metiendo caña vale esa caña que le van metiendo hace que esté cansado pues como si se cansa el gemelo imaginamos el gemelo por el gemelo se cansa si tú le metes una sesión otra sesión el gemelo va a tocar o no corazón en su músculo se va va a tocar exactamente igual set que ha tocado igual que los músculos vale va acumulando calzado y hay que dejarlo que se recupere cómo saber en qué punto estamos y a qué punto hay que dejarlo descansar para volver a entrenar pues sencillo sencillo tú te coges y cuando tú veas que diga hostia estoy cansado llevo varios días encadenando o he descansado un día perseguida vuelto a trabajar un día o dos he metido una ultra en fin emitió mucha caña tú coges y te te acuestas y te haces tu prueba desde de pulsaciones no las con esto a la con banda vale para ser exacto no las con muñecas porque a mejor te podría dar un error y estarías pensando en datos que no son fiables yo haría con banda o muñecas bien apretado todo muy bien controlado y sin moverte y otra manera muy fácil te enganchas aquí pero yo ahora estoy notando clas 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 me estoy contando las pulsaciones es muy sencillo el método más seguro es mucho más seguro que el reloj mucho más seguro que el reloj más fiable comercial doctor francisco que a veces ha entrado en los directos ese es el método bueno que coges te pones el despertador enfrente no está ni pulsómetro ni hostia y es más exacto y más fiable que el pulsómetro 20 veces es decir 20 veces mucho más fiable porque porque un pulsómetro gps lo que hace es contarte la diferencia entre cada latido y en esa diferencia él hace un cálculo dice si había tan medio segundo entre cada latido vas a 120 me entiendes eso es lo que hace él no te cuenta las 120 eso te cuenta la diferencia de tiempo entre cada latido entonces qué ocurre que si en un momento dado unos latidos se acercan él oscila va haciendo el cálculo y por eso a veces te pone tantas y se varía dos enseguida dos para arriba dos para abajo tú no estás variando esas dos para arriba dos para abajo tus posaciones van en orden pero esa milésima de diferencia de segundos entre una y otra en el reloj calcula hace el cálculo para un minuto y ya por un minuto son tantas por eso más fiable porque te pones un despertador no digo rápido no sé si se ve mal te pones un despertador enfrente el despertador normal desde casa vale y te las cuentas así miras por ejemplo en el 30 segundos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí me la estoy contando vale cuando lleve los 30 segundos cuantas te han salido que te han salido 30 60 pulsaciones no no falla pues es una pulsación minuto es lo más exacto más que ningún reloj vale porque son las reales las contados vale entonces aquí no se nota tanto hay que hacerlo aquí vale pues una vez que tú tienes eso tú sabes si estás sobre entrenado si por ejemplo voy a poner un caso ejemplo mío vale para que lo entendáis yo por ejemplo cuando acabo la semana que llevo seis sesiones encadenadas sin ningún día de descanso ahora últimamente antes descansaba más pero seis yo estoy a 61 pulsaciones en reposo guau dónde vas no eso es vida sedentaria era así pero es que mi corazón está sobre entrenado cuando yo el metro 45 va un nivel pero luego le meto la tirada larga el último el sábado claro pues en el pobre cinco horas y pico las que toque se sobre entrena acaba de digamos de destrozarse entonces cuando yo me miro las pulsaciones yo llego a la noche me tumbo vale me miro la pulsación y tengo 61 61 ahora porque porque estoy sobre entrenado porque ha acumulado mucho entreno entonces eso hay que compensarlo con descanso entonces prueba pues muy sencilla yo me acuesto a 61 me levanto 50 vale pero luego dejo descansar el día siguiente el domingo y el domingo por la noche 41 41 pulsaciones que más o menos en mi zona mi zona 41 42 en mi zona normal puedo bajar a más si en algún momento dado puedo bajar a más presión cual tiene cuentos en lo normalito vale entonces pues ya está ya sé que puedo entrenar me entendéis él es tan sencillo como eso sí depende de tu capacidad de recuperación tardará más en llegar a las de reposo normales tuyas desde un sobre entrenamiento vale o sea tú enlazas tantos días cinco días de trabajo los que sea y estoy a 60 y tus reposos son 44 imaginemos vale pues a lo mejor necesitas dos días no te vale con un día necesitas tres días para llegar a las 44 pero tú te vas observando cada noche llevo por la mañana no es tan fiable porque viene de mucho descanso pero que ya se nota ya te digo yo me acuesto a 61 y ya por la mañana ya esa noche el dormir esa noche del mismo sábado que entrenado hace que por la mañana el domingo yo esté en 50 por ahí eso significa que me ha mejorado 10 luego durante el día de hecho estuve haciendo actividad que estuve ahí cortando árboles cosas de ramas podando cortando con la sierra que te cansa pero no subes de pulsación es un trabajo casero vale pues luego ya digo por la noche estaba cuarentena vale entonces ahí ya había recuperado el cuerpo al es decir el lunes ya podíamos entrar el lunes al final no pude tenía la faena y no entren el lunes pero quiero decir que yo el lunes si ya tenía las de reposo normal ya puedo volver a entrenar con feo vaya acumulando otra vez entrenos puede ir de nuevo complicando el corazón y la otra vez sobre entrenándose y ya está pero es una manera de saber realmente en qué punto estás por ejemplo para ir una carrera pues tienes que estar en las 41 me entendéis no en la de reposo buenas eso significa que puedes haberle dado caña antes pero luego tienes que dejarle dos o tres días de trabajo flojo trabajo flojo para que no llegues a mantener a subir digamos el sobre entreno del corazón y esté en buenas condiciones para cuando tú le metas caña al día siguiente esté fuerte y puedas subir alto porque porque si lo tienes sobre entrenado no podrás subir alto cuando tengas subidas por ejemplo como aquí y le pongas a correr en subida el corazón no se deja subir de pulsaciones no se deja está cansado el cuerpo tampoco te lo admite también las piernas normalmente están un poco a la vez van un poco a la vez que el corazón también suelen estar cansadas no ya digo va un poco a la vez te descansará el corazón y te descansarán las piernas pero que yo digo mirar las pulsaciones y ahí sabréis exactamente en qué punto estáis si estáis dándole mucha caña o simplemente le estoy dando caña pero pensando que luego vais a hacer dos o tres días de descanso para digamos que vuelva el cuerpo a sobrecompensar y ya digamos a mejorarse pero tener siempre claro lo que estáis haciendo en qué punto estáis estoy sobre sobre entrenando porque luego era un descanso pero si tenerlo claro seguimos con el tema yo creo que ya ya está vamos a seguir que si no hoy no me sale nada